Gracias, Edgardo. Buenas noches. Las condiciones del tiempo se mantienen inestables para todo el país durante la próxima jornada, así que no son tan buenas noticias para las personas que han resultado afectadas por las lluvias. Actualizamos las alertas. En cuanto a la alerta verde, se mantiene por 24 horas para Gracias a Dios, donde se espera la mayor cantidad de lluvia durante las próximas horas, porque particularmente en este sector es donde se encuentra ubicado el frente frío. Se mantienen en alerta amarilla por 24 horas, Atlántida, Colón, Lloro, Islas de la Bahía y Cortés. Estos serán los departamentos más afectados a consecuencia de este frente frío que ha venido a afectar Honduras desde el pasado sábado. Y ojo, estamos esperando que estas condiciones se mantengan por 48 horas más, es decir, que las lluvias se van a mantener por lo menos hasta el próximo jueves. Hay que tomar las precauciones y como le anticipaba, en esta imagen podemos observar en color verde, rojo y amarillo en donde se van a estar registrando la mayor cantidad de lluvias y podemos observar que el litoral Caribe continuará siendo el más afectado durante las próximas horas a consecuencia de este frío que continúa su desplazamiento por la costa norte del país. Actualmente se encuentra sobre, gracias a Dios, causando precipitaciones, pero se espera que durante las próximas horas se esté disipando, pero nos dejará esa masa de aire frío y esa nubosidad sobre el país, que será la causa de las lluvias que van a continuar registrándose durante las próximas 24 a 48 horas. Las temperaturas aquí en Tegucigalpa, esperamos una máxima de 27 grados centígrados, nos mantenemos con la presencia de lluvias, sobre todo en los extremos del día, una mínima entre los 14 y los 15 grados centígrados. En San Pedro Sula, de igual manera, precipitaciones durante la próxima jornada, una máxima de 29 y 30, las lluvias podrían ser bastante intensas, con una mínima de 19 y 20 grados centígrados. En el sur del país no se han sentido mucho los efectos de este frente frío, pero de igual manera las lluvias se van a estar registrando y ya se ha sentido también un descenso en las temperaturas hasta ahora. Se ha pronosticado para mañana de 33 y 34 grados, una mínima de los 20 y 21 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba nos mantenemos con precipitaciones para este martes, de igual manera el miércoles, una máxima de 30 y 31, una mínima de 21 y 22 grados centígrados. Así que el llamado es a tomar las precauciones, nos mantenemos con esas temperaturas muy bajas, ojo a tomar las precauciones en el occidente del país. Aquí van a continuar registrándose temperaturas muy frescas que podrían llegar hasta los 6 grados centígrados, como el caso de Ocotepeque durante el fin de semana. En el centro del país nos vamos a mantener de igual manera con esas temperaturas frías en los extremos del día y las precipitaciones, que repito, se van a registrar con mayor intensidad en el litoral Caribe del país para las próximas 24 horas. Por ello, se mantiene en alerta verde y amarilla. Más adelante le tendré otros detalles, porque además el oleaje se va a mantener alterado, que podría estar alcanzando hasta los 12 pies de altura. Más adelante le tendré los detalles.